Cuando me escuches estas palabras Será muy tarde, me no verás aquí Vieron mis sueños y mis ilusiones Fue más sobrevivir sin ti Pasaba el tiempo y no conseguía Sacar de mi alma este dolor La soledad me fue peor que así Hizo daño mi corazón Me hacía falta tenerte a mirar Me hacía falta volvente a ver Como decía, guarda, tirarme en tu brazo Y avisarme de tu querer Siempre en ti tu recuerdo voy a llorar Aún con tus enlaces me va a besar Cada una de tus caricias Me hacía falta tenerte a mirar Y siempre, siempre vas a estar en mi corazoncito Y esto es Y ahorita ves Delicioso rojo Ya que me lo ves Me hacía falta tenerte a mirar Me hacía falta tenerte a mirar Como decía, guarda, tirarme en tu brazo Pensarme en tu querer Y siempre en mi tu recuerdo Me hacía falta tenerte a mirar Aún con tus enlaces me va a besar Y cada una de tus caricias En ti, en ti, en ti, en ti, en ti Y siempre estará Siempre en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti Sé que nunca voy a olvidar Y las noches cuando me dices tu amor Siempre en ti Recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!